Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Tengo confianza y no temo. Porque el Señor es mi fuerza, mi protección, y Él fue mi salvación. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación. Dadle gracias al Señor, invocadlo, narrad al pueblo sus proezas. Y proclamad que su nombre es sublime, anunciadlo al mundo entero. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación. Cantad al que hizo maravillas y gritad jubilosos en Sion. Si, si, que el grande es en medio de nosotros, el Dios santo de Israel. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacaréis agua con alegría de las fuentes de la salvación.